Responde, ¿quién eres tú? No hay modo de que exista otra Géminis. ¡Solamente yo! No puede ser. Es imposible. ¿Tiene el mismo rostro que ella? ¿Acaso se trata de otra Paradox? Ya ha pasado mucho tiempo. ¿Ya olvidaste el rostro de tu hermana? ¿Qué es su hermana? Yo soy la verdadera Caballero Dorada de Géminis. Soy íntegra. ¿Su nombre es íntegra? ¡La verdadera! ¡No digas tonterías! ¿Cómo fue que mi hermana se convirtió en una Caballero Dorada para derrotarte? ¿Qué dijiste? Es cierto que posees un gran poder, pero preferiste unirte a las fuerzas del mal y provocar sufrimiento. Como tu hermana no puedo permitir que cumplas tu ambición. He venido para terminar con los actos malvados de mi hermana. Y como los demás Caballeros Dorados, pelearé por la diosa Atena para restaurar la paz y la armonía en la tierra. ¿Por qué actúas como si fueras bondadosa, joven caballero? Hiciste un buen trabajo. Te pido que me dejes hacerme cargo de mi hermana. Sí, claro. ¡Suficiente, íntegra! No pretendo ser una niña buena solo por tener mi hermoso rostro. ¿Acaso crees que una nueva Caballero Dorada de Gemini sería capaz de derrotarme a mí? Por supuesto. Por eso estoy aquí. ¡Elévate! ¡Enciéndeme, cosmo! El cosmos de Paradox es muy poderoso, pero se alimenta del mal. A diferencia del cosmos de Integral, está lleno de bondad y pureza. No está confundida o torcida. Es sincero. Y ese sentimiento se refleja en sus ojos. La energía de choque de ambos cosmos es impresionante. Todo ese gran poder está siendo concentrado en un solo punto. Es espeluznante. Es la guerra de los mil días. Se dice que si dos Caballeros Dorados pelean, su batalla durará por mil días sin descanso. Pero no esperaba que tuvieras tanto poder. No seas estúpida. No olvides que yo siempre fui la más fuerte de las dos, hermana. Eso lo sé muy bien, hermana. Estoy consciente de que mi poder no es suficiente para vencerme. Eso ya lo sé. Pero aún así no pienso darme por vencida. Voy a derrotarte aunque me cueste la vida. Si con esto logro proteger aunque sea un solo inocente, mi muerte habrá valido la pena. Entonces, Integra, ¿iba a sacrificarse desde el principio? Ella es muy valiente. Integra, solo eres. Un estúpido. Un estúpido. ¡Danny!